...militar en este evento, muchas gracias, así como también de nuestro estimado nuevo secretario de turismo con quien vamos a trabajar de la mano. Esta transmisión en vivo, estamos en vivo, nos están viendo por ahí, a ver si puedes voltear la cámara para que saluden todos los compañeros, a todas, a todos, me da muchísimo gusto estar aquí. Imagínense qué envidia, yo creo... Muchas gracias a Yael Moreno de Teachi, muchas gracias, gracias a todos. Estoy contento porque nos está acompañando la gobernadora, porque ya venimos de una entrega de apoyos al sector pesquero. En este momento se hace entrega precisamente de esta certificación de playa La Ropa 2. Felicidades a todos los prestadores de servicio. También la bandera que en unos momentos más será izada también aquí en este lugar. Fuerte aplausos, por favor, para este evento, este acto protocolario. Playa La Ropa ya tiene certificación. Fuerte el aplauso, por favor. Ha quedado certificada de manera oficial la playa La Ropa en su sección número 2. Una, dos, tres. Este es el lanzamiento de la bandera Blue Pride 2024, que certifica a playa La Ropa. La Ropa y el gobierno municipal de Ciguatanejo de Azueta agradecen en su presencia. Gracias. Buenas tardes. La Ropa y el gobierno municipal de Ciguatanejo de Ciguatanejo de Ciguatanejo de Ciguatanejo. La Ropa y el gobierno municipal de Ciguatanejo de Ciguatanejo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.